Juramento en Covadonga. Este gran cuadro de historia, en Madrid, en el Museo del Prado, fue premiado con una primera medalla en la primera de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, celebrada en 1855, y es un buen ejemplo del papel que se asignó a este género durante el reinado de Isabel II como refuerzo de la legitimidad dinástica de la monarca cuestionada por el carlismo. De hecho, ocupó un lugar de privilegio a la derecha del estrado donde se sentaba la reina y su consorte durante la muestra. Su autor, Luis de Madrazo, ya había realizado un gran retrato de don Pelayo para la Galería de Retratos de Reyes de España, constituida por su padre, a la sazón director del Museo del Prado, José de Madrazo, y guarda relación con un tema parecido proyectado inicialmente por su hermano, Federico de Madrazo, para el Congreso de los Diputados.